En este vídeo te voy a enseñar cómo activar el modo oscuro en Facebook. Vamos a ver varias formas que te pueden servir, por ejemplo, para recuperar el modo, en caso de que ya lo tenías, pero se quitó con la nueva actualización, cosa que me pasó a mí, por más que quería ingresar a la opción no me dejaba, o si eres del usuario que directamente no le sale esta opción, te mostraré un truco. Así que antes de empezar, como siempre, apoyar este vídeo con un like, me ayudarías mucho. Lo primero que tenemos que hacer es ir al menú, configuración y privacidad, configuración y aquí entre todas las opciones, buscamos la opción que dice modo oscuro, que suele estar casi al final. Desde aquí vamos a poder activar el modo oscuro, para los usuarios que sí les sale esta opción, es importante señalar que por el momento, ojo, por el momento, si no quieres perder este modo, no actualizar Facebook, hasta que corrijan este error porque seguramente es temporal y lo solucionan en futuras actualizaciones. Si a ti no te sale o perdiste el modo oscuro, lo ideal es esperar a dicha actualización, pero si no quieres esperar, lo que tenemos que hacer es intentar forzar el modo oscuro en las aplicaciones. Para ello, tenemos que activar las opciones del desarrollador, tenemos que ir a los ajustes, ahora ingresamos en acerca del teléfono, luego donde dice número de compilación, aquí tenemos que presionar varias veces hasta que salga que se activó el modo desarrollador, puede que te pida la contraseña o patrón. Tener en cuenta que estos pasos pueden cambiar un poquito según la versión o marca que tengas. Una vez activado, regresamos a los ajustes, en la parte inferior vamos a encontrar un nuevo apartado llamado opciones del desarrollador. Ingresamos. Te va a salir un montón de opciones, la que nos interesa suele estar casi al último, que se llama forzar modo oscuro. Como su nombre lo indica, lo que va a hacer es forzar a las aplicaciones a usar el modo oscuro, incluso si no es totalmente compatible. A muchos usuarios con esto ya les funciona, pero como es un error que no parece depender de una versión en concreto, o tener una solución universal, otra forma que a muchos les ha funcionado es borrando los datos de la aplicación. Para ello, ingresamos de nuevo a los ajustes, a continuación presionamos en el apartado de aplicaciones, te saldrán todas las aplicaciones que tenemos instaladas, buscamos Facebook, ingresamos, ahora presionamos en almacenamiento y donde dice eliminar datos. Tener en cuenta que se va a cerrar tu sesión de Facebook. Tenemos que volver a iniciar sesión y comprobar si ya te sale. Si aún sigue sin salir, puedes probar reinstalando la aplicación o ya esperando la actualización de Facebook que corrija este error. Con esto hemos terminado, espero que te haya gustado, si eres nuevo te invito a que te suscribas al canal y que actives la campana por favor. Nos estaremos viendo en el próximo video. ¡Hasta luego! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!